Música Música y y y y y y y y y Hola, 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 bienvenidos. Estamos en Arista Jardina, nos vamos a ver cómo se la pasa aquí, de rico, el ambiente es padrísimo, plátanos un poquito, ¿cuándo empezó Arista Jardina? ¿Hace cuánto? Tenemos cinco años, 2019 empezamos, vamos a cumplir cinco años en septiembre. ¿En esta misma localidad? ¿Qué genial? Muy bien. Oye, estamos nosotros probando aquí, todo lo que nos trataron está súper delicioso y ya habíamos oído que una de las mejores cocinas es la de Arista. Sí, gracias, gracias. ¡Gracias! ¿Tienes algún platico estrella? ¿Qué es lo que manejan? Nosotros dejamos dos cosas, lo que es a la carta y lo que viene siendo la botana, más o menos como en las cantinas, en los bares. Nada más que nuestra opción es que son una botana a cuatro tiempos y son cuatro opciones diferentes por tiempo. Hoy estamos saliendo de ahí ahora, así que es un poquito de todo, se va a gustar, se va a gustar, se va a gustar, se va a gustar y nos fuimos. Aquí está el paquete completo. ¿Tenemos algunas proporciones? ¿Cuánto a ti? ¿No? Mira, lo que viene siendo, abrimos toda la semana, de lunes a lunes, y todos los días hay dos colores destilados. Todos los días, todos los días. ¿Cómo crees? ¿Eh? ¿No se acuerda yo venía un lunes? Dos colores, todos los colores. Y aparte de ahí hay promociones lunes más que de cubetas, más baratas. El miércoles hay promoción para mujeres. Todos los que se puedan tomar por ejemplo, $999, de siesta, vamos a ser de la noche. ¡Madre de Dios! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Bueno, o sea, miércoles hay que estar aquí. La verdad es que es un precio súper accesible y todo está súper delicioso. La cara bonita, la cara de... ¡Oh, deliciosa! Leche del Señor. Así dice, ya culo leche. La cara ¡qué sueño! Nosotros nos tomamos una piña colada que está esquisita, nos dieron a probar un pescalito que usted no sabe qué cosa tan deliciosa. Yo la verdad es que estaba un poco temerosa porque no sabe que yo no como, pero esto fue una cosa suave, muy rica. Entonces, estamos todos los días, de luz, de luz, de sábado y de una de la tarde a una de la noche. Bueno, esto está padrísimo, la verdad es que muchas felicidades. Gracias. 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 Y teléfono 2442-3776. Las dos opciones pueden reservar o pueden llegar así. Oficial, cumpleaños. Cumpleaños, tenemos promociones. Porque ya viene el cumpleaños de ese señor que usted es, pero que nosotros le vemos. Hay promoción fija para el compañero del mes, de hecho es un paquete 499, incluye una botella de leche, un pastelito, un chor, y prácticamente si cumples por ejemplo todo agosto, por tu INE, cada día de agosto puedes por venir por la promoción. No hay gente, oiga, por favor no se va a resistir, venga usted, Juan Arista Cantina, que el señor Juan lo va a estar esperando, la cocina de la Rosa, más delicioso, estamos aquí, ¿quién? Arista, 830, 830, 830, 830, destinando que ni no re hagas, que tiempo, haga el favor y déseme vuelta aquí en la Mierda Esca, que le hagas inigualables, música, reoje, baile, promocionables, y este volante puede ser, que es mío, venga usted, para, déjate venir, ahí ya está.